Silvia Pinal hospitalizada durante las festividades decembrinas. Shakira comparte fotos de la inauguración de su estatua en Barranquilla, Colombia. El managerte rebelde queda fuera del equipo. Matías Noa y Michelle Renaud, bebé en camino. Muere el actor puertorriqueño Cámar de los Reyes tras perder la batalla contra el cáncer. La reacción de Baluna ante el seductor baile de una bailarina junto a Camilo. Shakira tendría un nuevo amor antes de que termine el 2023. Toño Mauri enfrenta una bacteria pulmonar. ¿Tekashi estaría manipulando las redes sociales de Yailin La Más Viral? Rihanna, Nadia Ferreira, Robert De Niro y más que le dieron la bienvenida a sus hijos en 2023. En medio de las festividades decembrinas, Silvia Pinal fue hospitalizada en la Ciudad de México, al parecer por algunos problemas respiratorios que han estado deteriorando su salud. Según los reportes médicos, la primera actriz estaría en terapia intensiva desde el 22 de diciembre y aunque ni la actriz ni sus familiares se han pronunciado, el periodista y amigo de la matriarca, Juan José Origel, también conocido como Pepillo, aseguró que Silvia está perfecta. Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, pero está perfecta, no está mal, entonces no es nada de alarma. Mi Silvia Pinal, hermosa, se encuentra delicada de gripa, pero hasta ahí. Comentó a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, la periodista María Luisa Valdés desmintió las declaraciones de Pepillo recalcando que, aunque está estable, no es una simple gripa y que la actriz padece de neumonía desde hace algún tiempo. No es una simple gripa, como dice Pepillo, si está en terapia intensiva, ya está estable, gracias a Dios, nuestra diva, ahí va saliendo adelante. Aparentemente ya le quitaron la mascarilla y Alejandra Guzmán habría ido a visitarla e incluso la pudo ayudar a sentarse. Desde el verano pasado se hablaba de la creación de una gran escultura de Shakira para exponerse en Barranquilla, Colombia. La obra ya está lista y a la inauguración acudieron los padres de la cantante William Mebarak y Nidia Ripoll. Al evento acudió el alcalde Jaime Pumarejo, quien dio un discurso resaltando la importancia de la artista colombiana. Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad, que sigue siendo inspiración para las mujeres y niñas del Caribe, Shakira. Varios hombres deslizaron la manta que cubría en la escultura mientras la señora Nidia y el señor William observaban emocionados. La cantante no estuvo presente en el evento, pero a través de su cuenta de Instagram compartió fotos de la obra, que mide 6 metros y 50 centímetros de altura y que la muestra con los brazos en alto. Ella escribió en el mensaje junto al post sus propios pies de foto. Me hace tan feliz compartir esto con mis padres. Mis padres, el alcalde y yo allí atrás vigilando. Ah, y esta dedicatoria. Esto es demasiado para mi corazoncito. Mis papitos y mis hermanos con nuestro alcalde. El monumento a Shakira se encuentra en la unidad funcional 3 del Gran Malecón de Barranquilla. Para la obra, el escultor Gino Márquez se basó en una fotografía de la cantante y una característica particular es el movimiento que se ve en su ropa. La placa que está en el piso del malecón informa que la intérprete aparece realizando su icónica danza del vientre. El final de su falda en aluminio simboliza las olas del mar y el río. Sus brazos elevados y manos entrelazadas de forma vertical representan al alcance de la trascendencia. Adicionalmente, en un comunicado, Shakira expresó lo siguiente. Me siento profundamente honrada por este reconocimiento de mi ciudad natal. Que hayan querido inmortalizarme en bronce es un gesto que llevaré siempre en el corazón. Barranquilla es y será eternamente mi hogar. Es la tierra que me vio nacer y donde se gestaron mis sueños artísticos. La agrupación musical Rebelde está envuelta en una oleada de especulaciones por la salida de Guillermo Rosas, ex-manager de la banda, y según se sabe, una figura clave en la iniciativa de reunir nuevamente a los integrantes para el tour. A pesar del fenomenal regreso a los escenarios de RBD que se tradujo en Soul Out en todos los países donde se presentaron, este espectáculo se vio empañado por un escándalo cuando se reveló que el ex-manager de la banda fue despedido inesperadamente y no formó parte del equipo pese a que fue fundamental en el éxito de la telenovela Rebelde. De acuerdo a los rumores, la salida de Guillermo Rosas se dio por tratar con desigualdad a Dulce María y a otros integrantes del grupo, mientras destacaba el trabajo de Anaí a quien representó en su carrera en solitario. Sin embargo, unos medios mencionan que otra de las razones de su despido fue por presunto desbido de recursos, ya que faltaban más de 250 mil dólares que no fueron reportados, y de lo cual Christopher Uckerman fue el primero en darse cuenta. La banda no se ha pronunciado oficialmente frente a esta situación, sin embargo, Rosas no estuvo presente en la despedida, en la foto grupal del último concierto de RBD y tampoco se le agradeció públicamente por su trabajo. Mientras tanto, Anaí, Dulce María, Maite Perrón y Cristian Chávez y Christopher Uckerman siguen disfrutando de los resultados de su gira internacional. Matías Novoa desayó especulaciones sobre un embarazo cuando compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram con Michelle Renaud, donde según los internautas, el vientre de ella se ve abultado para como luce habitualmente. A inicios del mes de diciembre, la pareja de actores decidió dar un paso significativo en su relación al casarse, noticia que sorprendió a sus seguidores, quienes los han apoyado desde el momento que hicieron pública su relación. Sin embargo, esto también generó especulaciones sobre un posible embarazo y aún más cuando el chileno publicó las fotografías en un lugar especial donde pasa Navidad junto a su esposa, quien aparentemente tiene cambios en su figura, lo que indicaría su estado de embarazo. Novoa dijo en una entrevista a la revista Carasque, Si queremos familia, si queremos nuestro bebé juntos, se dará cuando también el universo quiera. Y por ahora, seguir disfrutando, seguir alcanzando, seguir afianzando a esta familia maravillosa, entregándonos amor y nada, caminaremos juntos, caminaremos de la mano. Hasta el momento, los famosos no han confirmado estos rumores, pero los seguidores de Michelle y Matías continuarán atentos a cualquier pista que puedan obtener sobre esta posible llegada. El reconocido actor Cámar de los Reyes, de 56 años, murió este domingo en Los Ángeles al poco tiempo de ser diagnosticado con cáncer. El actor puertorriqueño ganó popularidad por su participación en la telenovela One Life to Life, en el videojuego Call of Duty, donde hizo su papel como villano, así como en la serie The Rookie, entre otras reconocidas producciones. La lamentable noticia fue dada a conocer por un comunicado del representante de su esposa, la también actriz Sherry Saum, con quien se casó en 2007 y tuvo tres hijos. En el comunicado se informó que en el momento de su fallecimiento se encontraba rodando la serie All American y había realizado papeles en las series Hulu Washington Black y The Marvel. De acuerdo al comunicado, el actor nació en San Juan de Puerto Rico y creció en Las Vegas, donde le encantaba cantar y bailar. Llegó a Los Ángeles en los años 80 para cumplir su sueño de ser artista. Evaluna no dudó en reaccionar al video en donde se ve a una bailarina realizando movimientos sensuales junto a su esposo, Camilo. El video fue captado en una de las presentaciones del cantante, donde como parte del show una bailarina se acercó a él para hacer un seductor baile, al que Evaluna Montaner no tardó en reaccionar con un comentario que se ha viralizado. Ese momento que ha encendido las redes ocurrió en un concierto de Manuel Turizo en Montería, donde Camilo fue invitado sorpresa y en medio de la presentación una bailarina de Turizo se acercó además para hacer la coreografía que subió la temperatura. Que ella disfrute ese ratico que eso me lo como yo todos los días, comentó la cantante con un toque de humor, lo que generó de inmediato todo tipo de reacciones en los internautas. Algunos dicen que con el comentario demuestra la seguridad y confianza que siente con su relación, mientras que otros mencionan que el comentario fue un acto de inseguridad, porque ese baile solo fue parte del espectáculo. Y es que Evaluna durante los últimos días ha dado mucho de qué hablar, pues se le suman sus más recientes declaraciones. Entre ellas, reveló que durante su embarazo no había asistido a revisiones ginecológicas, y que todo su proceso gestacional fue completamente un acto de fe. Un programa de televisión en España reveló el nombre del que sería el nuevo amor de Shakira y con quien supuestamente pasará el año nuevo. Han transcurrido cerca de dos años desde que el mundo conoció la controversial separación de Shakira y Gerard Piqué. Mientras el exfutbolista siguió su camino amoroso junto a Clara Chía, la destacada cantante colombiana había permanecido soltera, centrada en su música y dedicada a sus hijos. Sin embargo, un programa español ha destapado la posibilidad de que el artista está iniciando una nueva historia de amor. Aunque habían rumores de que la barranquillera estaba involucrada sentimentalmente con algunos famosos galanes, nada había sido confirmado. Pero ahora la vida amorosa de Shakira vuelve a estar en tela de juicio, y ya se sabría el nombre de la supuesta conquista. Según el programa de Telecinco, la intérprete podría terminar su 2023 con un nuevo acompañante en su vida. Se trataría de Rafael Arcaute, un conocido productor musical argentino de 44 años de edad. El periodista Javier Seriani mencionó que el productor habría estado detrás de Shakira desde que ella estaba con Piqué, y que estaría conquistándola por su buen humor. Además, mencionó que el romance iría en viento en popa y ya hasta conocería a la familia de la colombiana. Toño Mauri se somete a tratamiento para combatir una peligrosa bacteria en los pulmones, la cual representa un riesgo para su estado de salud. En una reciente entrevista para el programa Sale el Sol, el actor Toño Mauri compartió la impactante noticia de que hace unas semanas descubrió que había contraído una peligrosa bacteria en sus pulmones. Esta infección representa una amenaza para su salud, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento para combatirla. En 2020, el actor se sometió a un doble trasplante de pulmón después de contraer COVID-19, lo cual lo dejó en un estado de salud delicado durante varios meses. En sus últimos chequeos, se detectó la presencia de una bacteria común en personas que han recibido trasplantes, motivo por el cual su médico decidió iniciar un tratamiento preventivo antes de que pudiera ocasionar algún daño. Es una bacteria agresiva y provoca abscesos en los pulmones o neumonía. El doctor prefirió que tomara el tratamiento. Me pusieron un catéter abajo de la piel que va directo al corazón y el corazón distribuye el antibiótico a todo el cuerpo, dijo Toño Mauri. El actor de El Privilegio de Amar aseguró que en ese momento espera tener las fuerzas para terminar el tratamiento, pues dura 50 días y es muy doloroso. La dominicana Jailin, la más viral, continúa dando de qué hablar después de los escándales con Tekashi, su paso por la prisión y su nueva canción. Tras su reaparición en las redes sociales con el lanzamiento de su nuevo tema musical, camina y un particular mensaje de Navidad, la cantante ha generado incógnitas entre los internautas. Entre ellas, ¿es Jailin quien está manejando su cuenta de Instagram? Con su nuevo look verde, Jailin manifestó en su Instagram que todos los problemas habían quedado atrás y prometió ser una mejor persona para sus fans. Con este mensaje, varios de los seguidores de Jailin han reaccionado. Algunos la defienden, pero otros la han criticado fuertemente por presuntamente regresar con Tekashi, ya que el artista aparece en el videoclip de la canción. Sin embargo, hay quienes creen que Jailin está siendo manejada por Tekashi, incluso su propia cuenta de Instagram. Hugo Núñez, quien grabó las primeras producciones musicales de la Dominicana, aseguró en una entrevista con People Español que la joven no tiene voz ni voto sobre sus redes sociales. Six Night no es bueno, nunca ha sido. La cuenta de Instagram no está siendo manejada por Jailin desde hace tiempo. Y es que el video, que ya acumula más de 2 millones de vistas y es número uno en países como Colombia, República Dominicana y Costa Rica, se plantea bajo el argumento positivo según lo mencionado por la artista. Además, podría haber sido publicado por Tekashi e incluso la coincidencia de su regreso y su lanzamiento estaría relacionado con él. El panorama después del lanzamiento de la nueva canción y el mensaje de Jailin continúa siendo una incertidumbre y las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos van a censo, pues ambos continúan siguiéndose en redes sociales y Six Night reaccionó positivamente a la primera publicación de Jailin tras su regreso. Ahora surge la pregunta de si este video es un intento de reconciliación mutua o si fue grabado antes de la polémica. Además, Tekashi fue quien publicó el video y recibirá las ganancias de la canción. Sin duda, la llegada de un bebé a la familia es una de las cosas más especiales. Estas son las personalidades del mundo del entretenimiento que se convirtieron en padres durante este 2023. Miss Universo 2010 La modelo profesional Jimena Navarrete, finalizando el mes de marzo, compartió al mundo que le estaba dando la bienvenida a su segundo bebé, Maite Perroni y Andrés Sobar. Bienvenidas las desveladas, los pañales, junto a nuestro amor incondicional. Eres nuestra más grande bendición. Te amamos, Lía. Fue el mensaje que tanto Maite Perroni como Andrés Sobar compartieron al mundo. Mark Anthony y Nadia Ferreira Fue en febrero cuando la modelo Nadia Ferreira y Mark Anthony dieron a conocer que se convertirían en padres, aunque no quisieron ofrecer más detalles de lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Fue así como terminaron sorprendiendo a sus seguidores con una felicitación del Día del Padre, puesto a que el salsero salía tomando de la mano a su bebé. Carlos Rivera y Cintia Rodríguez Te pedimos con nuestra fuerza al universo, y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti. Nuestro amado león solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa, fueron las palabras con las que dieron a conocer la llegada de su hijo. Rihanna se convierte en madre por segunda vez. Rihanna y su pareja A$AP Rocky han mantenido su relación y paternidad en gran parte privada, pidiendo respeto a su privacidad durante este momento especial. La noticia del segundo embarazo de la cantante se hizo pública durante su presentación en el Super Bowl. Sin embargo, fue en agosto cuando TMZ anunció que ya había dado a luz. Joe Legend y Chrissy Teigen La feliz pareja, conocida por compartir momentos íntimos de su vida en las redes sociales, reveló que estaban esperando a otro hijo en agosto del 2022. Chrissy Teigen, modelo y autora de libros de cocina, no pudo ocultar su emoción en las publicaciones. Posteriormente, contaron que estaban esperando a un niño y fue el 13 de enero del 2023 cuando anunció la llegada del bebé. Su bebé arcoiris, que llegó en este 2023, marcó un nuevo comienzo para John y Chrissy. Paris Hilton se convirtió en madre por primera vez a los 41 años. Paris anunció en la noche del martes 24 de enero que se había convertido en mamá y dio la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo, Carter Ream. Este anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no estaban al tanto de que la socialite estaba esperando a un bebé. Blake Lively y Ryan Reynolds La pareja de actores conformada por Blake Lively y Ryan Reynolds revelaron que estaban emocionados por la llegada de su cuarto hijo en febrero. El bebé se une a sus tres hermanas mayores, James de 7 años, Inés de 6 y Betty de 3. Además, expresaron su alegría por la llegada del nuevo miembro a la familia. Robert De Niro recibió a su séptimo hijo Robert De Niro tiene una amplia trayectoria artística y con 80 años, solamente se le habían conocido seis hijos, aunque fue en el mes de mayo cuando todo dio un giro inesperado porque anunció que su familia seguía creciendo y es que recibió a su séptima bebé. ¡Gracias!